Con mucha alegría decenas de estudiantes y familias zapopenses asistieron a la inauguración del Instituto Municipal del Deporte en el municipio de Apopa, el cual cuenta con nuevas áreas recreativas y de sano esparcimiento. Nos sentimos contentos porque ya los niños pueden venir, tienen otra opción para recrearse, después de la escuela, el colegio, pues ya pueden venir. Lo estábamos esperando, la verdad, esperamos bastante, pero vale la pena. Pues la verdad, agradecido porque ya hace tres años que había cerrado y hoy está casi todo remodelado. Ha estado muy bien, gracias a la señora alcaldesa por brindar este nuevo espacio para los jóvenes, para los niños y la verdad que está muy bonito todo. Está muy bonito, sí, muy bonito. Yo había venido cuando no estaba remodelado, pero ahora está bien bonito. Las remodelaciones del instituto incluyen juegos infantiles, bancas, canchas de fútbol, entre otros espacios recreativos que beneficiarán a los jóvenes del municipio, según detalló la alcaldesa Jennifer Juárez. Tenemos los juegos infantiles, una canchita de fútbol para los niños más pequeños, también tenemos las máquinas para poder hacer ejercicio y ese es uno de los detalles por los cuales también vamos a trasladar a este lugar las oficinas de la unidad de la mujer para poderle brindar un mejor servicio y atención a cada una de ustedes. También vamos a tener los cursos de computación, entre otros. A la inauguración asistieron la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, quien destacó que el Instituto del Deporte no solo ayudará a la recreación, sino que también servirá para la formación de los apopenses. Hay que resaltar que no solo va a ser un tema para la práctica del deporte, sino también tenemos un espacio que vamos a trabajar junto a la alcaldía municipal de Apopa para equiparlo y ponerlo también en función de la formación de apopenses en diferentes índoles, ya sea en temas tecnológicos, en temas de emprendimiento, en temas de un impulso laboral, que sabemos que en esta coyuntura que vivimos como país es una necesidad para que nuestros jóvenes puedan seguir tomando buenas decisiones y el camino correcto. La inversión de la obra asciende a más de 300 mil dólares. Por otra parte, el instituto estará abierto todos los días de la semana de 8 de la mañana a 9 de la noche. Con imágenes de Alirio Chávez, para RTV Noticias, informó Glenda Urrutia.